Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y debo decirle, en estos momentos estoy corriendo el último hash de Blender, vamos a ver, System Info, no, ¿dónde estás? Por Dios, hace poco vi el directo, aquí estás, About, Release Notes, no, no lo veamos desde acá, le decía, vi las notas de Pablo, Pablo Vásquez, y pues que dice que ya, esta es el hash 6BE9, etc, 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 hasta aquí, 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 así que es lo último lo bajé, si no me equivoco, el día, no recuerdo si fue ayer, viernes, creo que sí, así que es lo último que está, al menos desde ayer, pues, aquí en Blender.org, pleca experimental, y ya, según decía Pablo Vásquez, pues esto ya, el, el, la User Interface ya queda congelada, ya solo están corrigiendo bugs antes de el lanzamiento en julio de la versión estable del 2.8, así que, poco más hay que decir, el día de hoy vamos a terminar de ver un poco de Eevee, me voy a ir de una sola vez a la vista de renderizado, me voy a ir a Shading, simplemente porque quiero que vea algo, me voy a ir a World, y a este le vamos a dar un azulito, azul oscuro, ahí está bien, ahí, y a este le vamos a dar un material así oscurito también, tal vez un verde oscurito, y que sea medio transparentón, simplemente porque quiero mostrarle algo, me voy a venir a Screen Reflections, Refraction, y ahora en el material, como le explicaba yo la vez pasada, pues podemos seleccionar por ejemplo Alpha Blend, para que tenga cierto tipo de transparencia, ahora, junto con todo lo que trae blender, esto también estaba en el 2.79, pero solamente para que lo vea, podemos activar en esta parte de acá, los volumétricos, a que me refiero, por ejemplo, si yo vengo acá, y le digo Shader Principle Volume, aquí, y a este yo lo conecto aquí, pues no se va a ver mucho, simple y sencillamente, porque la densidad es demasiado alta, vamos a ponerle un punto 1, y vea, aquí ya tenemos algo con los volumétricos, los volumétricos, pues ahora ya no es necesario activarlos, ya vienen activados, lo único que hay que hacer, pues es jugar con las respectivas especificaciones y tal, pero ya vienen activados, por defecto, antes había que hacer como con el Motion Blur y con el Bloom, por supuesto, que había que activarlos para que tuvieran efecto, ahora, con el último MASH, el volumétrico, ya viene activo, las sombras volumétricas, si todavía hay que activarlas, y esas son las que le dan esta belleza, no sé si se mira perfectamente, pero hay una especie de sombra ahí, corriendo, que proyecta el cubo, no, así que, pues nada, solo tenga eso presente. Otra de las cosas que quiero mencionar el día de hoy, es en cuanto a, vea, layout, en cuanto a la parte del esculpido, si bien es cierto, podemos cambiar de una sola vez desde acá, me voy a ir acá, podemos cambiar desde acá e irnos al Sculpt Mode, vea, y pues ahí empezamos a esculpir y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mi más sincera recomendación es váyase de una sola vez al Sculpting, y le muestro por qué, voy a quitar esto. Me voy al Sculpting, y vea, de una sola vez, las brochas me las pone acá, y aquí tiene todas las opciones respectivas, por ejemplo, la topología dinámica, pues solo hay que darle clic, seleccionar OK, ponernos encima una vez más para que se active, y pues ya podemos empezar a esculpir. Ahora, ¿qué tiene esto de importante? Pues vea, además, como le decía, de que esta pestaña de Sculpting ya nos da todas las opciones que estamos necesitando. Otra cosa importante es el hecho de que el menú lo podemos llamar con Shift barra espaciadora. Vea, ahí está. Este es el menú del esculpido. ¿Cómo se dará cuenta? Pues, por ejemplo, para el Clay Strips, que es una de las brochas que más me gusta, es Shift barra espaciadora 1. Y ahí tenemos, si se da cuenta, hemos cambiado a Clay Strips. Si queremos el Flat, es Shift T, por ejemplo. Si queremos el Crease, que es para hacer las, Chris le decía Shift C, para hacer estas crestas, el Pinch para pinchar, que podemos hacer las crestas un poco más delicadas. Y así sucesivamente. Shift barra espaciadora nos va a dar todas las brochas respectivas junto con su respectivo atajo. ¿Ya? Lo último que le quiero mencionar en este consejo rápido, porque es un consejo rápido, es que podemos asignar ciertas, ciertos atajos. Le pongo un ejemplo. Yo en estos momentos tengo asignado una vez más al User Preferences el Control Alt U. ¿Sí? Esto no viene por defecto. ¿Cómo lo hacemos? En la mayoría de las ocasiones podemos ir, por ejemplo, ahora sabemos que Preferences está en Edit. ¿Sí? Preferences, vea, ahí está el atajo que le he asignado. Podemos hacer clic derecho y decirle Change Shortcut. Si no lo tiene, le va a decir Assign Shortcut. ¿Sí? Entonces, eso es importante. No todas las opciones lo van a tener, pero la gran mayoría lo tiene. Si la opción que usted necesita no tiene un atajo, pues puede darle clic derecho y asignarle un atajo respectivo. Vamos a hacer un Change, por ejemplo. Y ahora, cuando yo posicione el ratón sobre el atajo, ahí podemos hacer Control Alt U. Y inmediatamente, pues, se le asigna a las preferencias. Y finalmente, podemos seleccionar algo dentro de los favoritos. Le voy a dar un ejemplo. Me voy a venir aquí a Layout. Vamos a hacer X. Ahora estoy, me ha agarrado de hacer la respectivo retopologizado a través de una herramienta que me parece impresionante. Vea, es esta. PolyBuild. ¿Sí? Podemos acceder a través de Shift 2. O yo lo tengo asignado a los favoritos. Ahorita no vamos a hablar de PolyBuild. Eso viene después. Pero, ¿cómo asignamos a favoritos? Pues, le damos clic derecho. Y... Ah, pero es que ya lo tengo acá. Vea. Add to Quick Favorites. ¿Cómo vamos a sacar el menú de favoritos? Con la letra Q. Entonces, digamos que yo ahorita solo tengo uno. Vamos a Q. Y aquí está PolyBuild. ¿Sí? Con la letra Q. Así que, de repente, este, puedo yo añadirlo a Add to Quick Favorites. ¿Ya? Y ahora tengo dos. Puede ser PolyBuild o el Bisel. Y pues, una vez seleccionemos el Bisel, pues, ya podemos darnos el lujo de Biselar. Da. Capitán obvio. Lo sé. Y aquí nos salen las opciones, pues, donde podemos incrementar los segmentos del Bisel. De acuerdo. No le digo más. Si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese. Suscríbase, que esto es completamente gratis. Y hay tutoriales domingos y miércoles, además de directos martes y viernes. También, si me quiere seguir en redes sociales, las direcciones aquí abajito con mi dirección de Patreon. También, por si se quiere, convertir en uno de mis amados benefactores. Finalmente, le dejo dos links hacia mis libros. Uno se llama La Redención del Olvidado, completamente gratis. Es lectura en línea. Y el otro, Cuentos desde el Desempleo. Es un link de compra hacia lulu.com. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.